Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar sobre el modo carrera de suscriptores, serie que va a comenzar en apenas unos días, en cuanto, pues en cuanto rellenéis el formulario que os voy a presentar a continuación, vale, para que podáis participar. El año pasado, yo sé que hice una competición y todo eso, este año como vamos un poco tarde, porque estoy grabando esto, 8 de agosto, y seguramente voy a subir hoy mismo, o mañana como muy tarde, pues os voy a dejar el formulario en la descripción de este vídeo, y ahí vais a poder rellenar, y vais a poder participar en la serie. Ya sabéis que en esta serie tenemos varios condicionantes, o varios jugadores que van a estar sí o sí, como son los jugadores de leyenda de la temporada pasada. Así que vamos a hacer un resumen, a ver, os cuento, el modo carrera de suscriptores es una serie de modo carrera, modo carrera normal, a ver un momento, espérate que creo que no se esté enseñando nada. A ver, a ver, a ver, a ver si os estoy enseñando, el modo carrera de suscriptores es un modo carrera dentro de FIFA, pero los jugadores del equipo que cojamos, no sé qué equipo va a ser, los jugadores del equipo que cojamos serán, seréis vosotros, vale, serán jugadores creados que serán suscriptores del canal, vale. Aquí tenemos un poco lo que fue el año pasado, esta es la plantilla que tuvimos el año pasado, son 29 jugadores, vale, vamos a formar con 29 jugadores, 11 titulares, 11 suplentes y 7 reservas para cubrir ese banquillo. Estos son los jugadores que tuvimos y bueno, pues fueron temporadas realmente buenas, realmente positivas. Aquí tenemos un poco lo que fueron las estadísticas de la serie, el mejor jugador de la serie, pues no sé quién fue, no sé quién fue. Bueno, aquí podemos ver, bueno, el que más goles metió fue Spectre Junior, que es un jugador que me representa a mí. Tenemos a Karago González, que fue el que mejor asistencias promedió, el que mejor podría ser 0, el tercer portero. Bueno, por aquí podéis ver un poco las estadísticas. Incluso quién fue el ganador en la encuesta que tuvimos en el canal. Bueno, aquí por puntuación, por un sistema de puntuaciones que yo ya enseñé en su momento, que enseñaré cuando acabe este mojo carrera de suscriptores que empezaré este año, Bueno, pues estos fueron los 5 jugadores de leyenda, ¿no? Los 5 jugadores que fueron leyendas de la serie y que van a participar sí o sí esta temporada, siempre que esas personas siguen estando en el canal, claro. Si han desaparecido del canal, pues no voy a poder meterlos porque no voy a tener su formulario relleno. Tengo estos 5 jugadores, que son Carlos González, Spectre Junior, que soy yo mismo. Tenemos al Toro, tenemos a William y tenemos a Josh. Y estos 5 jugadores estarán sí o sí en la serie. ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes más? ¿Estarán sí o sí? Todos los miembros del canal en este momento. Así que los miembros del canal, creo que ahora mismo hay un miembro del canal, si puedes dejar un comentario en este vídeo o lo que sea, con tu email, con tu dirección de correo electrónico y te tendré en cuenta porque estarás sí o sí en ese equipo. Nada más, quitando estos condicionantes, los jugadores que estarán sí o sí, pues esto es lo que hay. Modo carrera de suscriptores, no sé cuándo va a empezar, pero bueno, empezará dentro de poco. Y ahora os voy a enseñar el formulario, cómo rayar en ese formulario. Y bueno, pues sin más, no sé si... No creo que lo vaya a rellenar mucha gente. Si lo rellena más de 29, bueno, a ver, sí, más de 29, pues ya veré cómo hago para elegir, ¿vale? No sé si elegiré a los que primero lo rellenen, no sé cómo lo ven. Pero... Algo tendré que apañar, la verdad. Pero no creo que lleguen a ser 29 personas las que rellenen el formulario. Así que... Todo bien, todo correcto. Antes de enseñaros esto, tengo que comentar que tengo los correos de las personas que son jugadores de leyendas. Así que no, no sé. Que con esas personas no va a haber duda y estarán sí o sí porque los encontraré. Vale, os voy a enseñar cómo se rellena esto, ¿vale? Es un formulario de estos de Google. Y sin más, he creado el formulario. Y aquí entráis y lo rellenáis. De hecho, voy a rellenarlo yo durante este vídeo, ¿vale? Y así, pues, os voy enseñando cómo se rellena, ¿vale? Dirección de barrio electrónico. Bueno, pues, la mía. La verdad es que es un formulario bastante sencillo. Todos habéis... Sí, va por un apellido. Nombre, apellido, las que tienen el asterisco en rojo son obligatorias de rellenar, ¿vale? Y tampoco hay mucho más que ver aquí, ¿no? Es muy sencillo de rellenar. Con los datos de un jugador, ¿no? De cuando tú vas a crear un jugador dentro de FIFA. Pues todos los datos que te piden, ¿no? Como digo, las que estén con asterisco son obligatorias. De responder. Nacionalidad... Nacionalidad sería española. Bueno, pues eso. Pues lo dicho. Algo muy fácil de hacer. Muy fácil de rellenar. Creo que... Bueno, a ver. No tenéis por qué poner vuestros datos reales. Podéis poner vuestros datos del jugador. Por ejemplo, yo no mido 1,90. Pero a mí mi jugador... Me gusta que mida 1,90. A mí para jugar... Me gusta que el jugador mida 1,90. Yo tampoco peso 35. Peso 5 kilos menos. Aquí, vale. Para elegir el tema posiciones, claro. Habrá mucha gente que querrá ser delantero, que querrá ser extremo, que querrá ser no sé qué. Por eso pongo tres opciones de posiciones, ¿vale? Las posiciones son las que hay, ¿no? Por pelo lateral, defensa, central, lateral izquierdo, medio centro ofensivo, medio centro, extremo derecho, lateral, centro y extremo izquierdo. Son las nueve posiciones posibles. Entonces, cógete delantero, pero para la segunda no te vayas a coger otra vez el delantero, porque la segunda se supone que tiene que ser una posición diferente, ¿vale? Es un orden de prioridad. Tu prioridad puede ser ser delantero, pero si el delantero te ha acogido, a lo mejor te interesa ser centrocampista titular antes que delantero suplente. ¿Veis? Por eso tengo aquí tres opciones. Entonces, como opciones a mí, pues delantero, portero y medio centro ofensivo, ¿vale? Como soy yo, y soy yo el que va a hacer la serie, yo voy a ser delantero, sí o sí. Pero no sé, el segundo que lo rellene, si pone de posición uno, digamos, delantero, y está acogido, pues lo cogeré y lo crearé con la posición dos. ¿Vale? Entonces, claro, si queréis poner altura y peso en función de la posición, es complicado, porque si no es cogida vuestra primera opción, he escogido a la segunda, igual os convienen otras características para el jugador. Por eso, bueno, ya el tema de altura y peso ponéis lo que os suele ganar. El tema de pierna buena, bueno, derecha, aquí no hay mucho que debatir. Y a partir de aquí he empezado con imágenes. No he metido imágenes del juego, de dentro del juego, con el tema de las personalizaciones. ¡Galor, joder! Vale, para elegir el tipo de personalización, lo vamos a llevar por números, ¿vale? ¿Cómo por números? Pues mira, este de aquí arriba a la izquierda va a ser el 1, el de abajo el 2 y el de abajo el 3. ¿Vale? Entonces vamos a ir por columnas, ¿vale? 1. Si miramos la primera fila, ¿vale? Las filas son en horizontal, las columnas en vertical, ¿vale? Que sé que algunos se perderán. Pues si vamos por columnas, la primera columna son 1, 2, 3. De todas formas, estáis viendo el cursor que estoy marcando. Y este sería el 4, ¿vale? Pues así, del 1 al 15 va este, por ejemplo. Pues eso, cara. Pues no sé qué cara me pondría yo, la verdad. Creo que... No tengo ni idea. Yo ya lo creeré, el mío, ¿no? Pero vamos a poner, por ejemplo, la cara 1. Que sería esta de aquí. Esta de aquí en el final sería la cara 15. Entonces, pues el tono de piel. Tenemos tres opciones, ¿vale? Tono de piel. El claro, el medio y el oscuro. Pues evidentemente yo voy a coger... No, yo cogería del claro, ¿eh? Pero ahora estoy más moreno. Ahora voy a coger del oscuro. Y de hecho he estado mirando antes en el juego, creo que del oscuro el... No sé si el 4 era. No sé si el 4. El 4 que sería este de aquí, ¿vale? Bueno, pues eso. Lo vais rellenando. Evidentemente no me vais a poner un tono de piel de aquí, otro de aquí y otro de aquí. Cogeis uno de los tres. Y dentro de uno de los tres, pues me marcáis el número con la que queráis. ¿Vale? Con el tono de piel que queráis ponerle a vuestro jugador. Tema de cejas. Pues hay siete disponibles. Creo que la mía era uno. Ojos. Pues aquí los tenéis disponibles. Y esto lo podéis ir viendo vosotros en tema de la próxima realización. Todo esto, como veis, no es obligatorio. Pero, hombre, para darle un toque a vuestro jugador, diferente al resto, pues lo suyo sería ponerle mínimamente los detalles, ¿no? Tampoco vais a perder mucho tiempo en mirar esto así por encima, mirar la imagen y decir oye, pues me gusta esta nariz, me gustan estos ojos o lo que sea. No vais a perder mucho con esto, como digo. Bueno, yo he estado mirando antes la personalización del mío y está todo con el uno, las orejas están en el dos, no sé por qué. Y con el pelo, vale, con el pelo pasa lo mismo que con el tono de piel. Evidentemente hay diferentes tipos de pelo. Están los que son con accesorios, los de pelo largo, los de pelo a media altura o los de pelo corto. Pues evidentemente me marcáis o me ponéis un número, pero solo en una de ellas, no en las cuatro. Pero, vale, si queréis pelo corto, pues dentro del pelo corto ponéis el número que sea. Si queréis pelo a media altura, pues el que sea, ¿no? Esto igual se ve un poco pequeño en la imagen, no sé si podréis ampliar, supongo que sí. La imagen no se puede seleccionar y ampliar, pero bueno, podéis ampliar aquí en el navegador y ya está. Vale, y aquí ampliáis un poco. Y si no me equivoco, el que yo tengo puesto siempre es este de aquí, que es el número 15. Vale. Este número 15, este sería 3, 6, 9, 12 y 15. Vale. Sería ese de ahí. Bien. No sé qué hago lo peor. Vale. Quietos. El color de pelo, pues también, enumerado, del 1 al no sé cuánto, no sé hasta cuándo va. Y mi color de pelo yo creo que es el segundo, el negro. El negro. ¿Tiene caballo espacial? Pues lo mismo. Va todo por números, ¿vale? Y como he dicho antes, el mío. Hombre, ahora me he recortado un poco, pero no sé. ¿Cuál es la mía? La mía tira un poco a esta, aunque ahora me he recortado, quizá tira más a esta, que está más corto. Este sería 3, 6, 9, 12 y este sería el 13. Sería el número 13. Vale. El tema cintura. Bueno, cintura por dentro o por fuera. Yo por fuera. Las mangas de la camiseta corta. El tallaje de la camiseta. Esto, bueno. Pues normal, ceñida o el ajuste del equipo. Me gusta llevar la ceñida. Y el tema botas. Vale. Botas, pues igual que con el pelo o igual que con el tono de piel. Hay tres secciones porque había muchísimas botas. Y aquí podéis poner número, podéis poner nombre. Lo suyo sería poner número, ¿vale? Por número sería lo más cómodo para mí. Y la verdad es que ya las botas no las he mirado mucho. Porque las he estado comprando en el catálogo solo para hacer las fotos y ponerlas aquí. Y que vosotros podáis elegir entre todas las botas que hay dentro del juego. Pues la verdad es que no se va a coger. Me gusta esta. Me gusta esta, tío. Que ni las he mirado, ¿eh? Ni las he mirado. Bueno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Catorce por tres son cuarenta y dos. Y esta sería la número cuarenta y tres. Aquí van hasta cuarenta y cinco, ¿vale? De uno cuarenta y cinco. Vale, van aquí. Y esta de aquí son las cuarenta y tres. ¿Vale? Así ya lo sabéis. Aquí son menos. Aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí son treinta. Del uno al treinta. Y aquí tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. También son del uno al treinta. Bueno, pues eso. Ahí tenéis todos los tipos de votos para escoger. Yo voy a coger la número cuarenta y tres de la primera, ¿vale? De la primera sección. ¿Qué más? El tema de las medias. Normales, cortas, altas, normales. Tobilleras. Tobilleras aquí tenéis que poner. Si queréis o no. Y el color. O bueno, si ponéis el color, se entiende que sí. Yo, por ejemplo, tobilleras, pues no me pondría. Guantes, tampoco. Y si me pondría una muñequera izquierda, negra. Vale, y ya está. Con esto tendríais el formulario relleno. Ya con todos estos datos yo crearía el jugador de entrafo y podríamos empezar a monocarrera. Podéis pedir aquí que os envíe una copia de las respuestas al correo. No es necesario, pero bueno, solo que os lo podéis pedir. Y poco más. Con esto enviáis. Anda, mira. Vale, pues te pido un captcha. Pues bueno, pues ya está. Pues oye, paso de peatones. Autobuses, pues todos estos son autobuses. Aquí se ve el autobús. Aquí todo, aquí. Vale, ya está. Jugador registrado. Pues con esto, ya veis, formulario relleno. Con todos los datos, con toda la personalización del jugador. Y con todo eso dicho, pues sin más, el formulario lo tendréis en la descripción. No sé cuándo empezará la serie, pero en cuanto vaya recibiendo formularios, pues los iré creando los jugadores. Y poco más, espero que dentro de una semana como mucho ya hemos empezado la serie. Y poco más. No hay nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Llega el nuevo carrera de suscriptores por fin, bastante tarde este año. Y nada, nos vemos dentro de poco con esta serie. Serie nueva en el canal que se viene. Adiós. Adiós.